hola hola saludos a todos y a todas aquí estamos retomando este es nuestro tercer vídeo de los gallos de los tres gallos pues he seguido manchando las plumas de las colas de las alas de las plumas de espadas de aquí en el cuello de las olas busco siempre en marcas de lienzo tengo en medio entonces las las plumas de la cola hacia arriba y hacia afuera las plumas de la ala largas en los extremos exteriores y hacia abajo que van a ser cubiertas por las plumas de la cola pero bueno ya iremos dándole a los planos con claro oscuro siempre con los colores más oscuros para los planos de atrás tercer plano por ejemplo tercer plano sería la cola del gallo que viene por arriba sería más o menos un sería una sombra de la cola sería muy tenue muy difuminado para darle un fondo un tercer plano hacia atrás y ya las garras aquí en primer plano porque son las que están resaltando o van a resaltar a hacia nosotros ya irían con colores más claros más fuertes más detallados de pronto vamos a empezar de atrás hacia adelante y ahorita lo que seguimos manchando son las las plumas de nuestras alas las líneas que me van a indicar dónde está cada cosa recuerden que no son los colores finales sino son solamente es indicadores para que no van a que no están ayudando para identificar la posición y también lo van a seguir dejando todo es este parte de le van a servir de de fondo todo porque la pintura es pastosa es es este pincelada de una sola casi de una sola intención entonces vamos a estar manchando a la parte de aquí vendría siendo otro otro resplandor de luz que viene del fondo más o menos se trata de divertirnos, se trata de distraernos y bueno si sale algo agradable pues será mucho el el regocijo, será mucha la satisfacción y si no pues como decía al maestro picasso cuando hace un retrato que le decían que no se parecía decía ya se parecerá verdad ya se parecerán a los gallos ahorita pura mancha, puro fondo, puro indicador y poco a poco iremos viendo resultados y si no hacen esta en cualquier otra obra en cualquier otra obra que vayamos ejercitando yo en mi caso pues esta adaptación que estoy tomando en la pintura porque yo si veía nada más tengo poco tiempo con la baja visión y pues me sigo adaptando día a día me sigo adaptando año tras año me sigo adaptando y recuerdo que yo soy Manuel Santillán tengo doble discapacidad tengo discapacidad motriz y soy débil visual tengo desprendimiento de ambas retinas entonces yo ya practicaba desde hace algunos años la pintura y pues no quise quedarme haciendo nada y estoy buscando las formas las maneras de continuar con mi entretenimiento continuo con con este oficio de la pintura ya haciéndolo por mi ya haciéndolo por 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 amor al arte buscando pues también la la autoayuda la motivación recuerdo que la pintura nos ayuda a desarrollar la parte creativa y cognitiva de nuestro cerebro nos ayuda a salir de forma resiliente de nuestra discapacidad nos ayuda a romper nos ayuda a romper las brechas de de la discriminación de la marginación entonces pues vamos viviendo cada una de las etapas de nuestra vida de forma como se presenta de forma eh resiliente les decía adaptándonos a los entornos adaptándonos a las nuevas necesidades verdad entonces los invito a a que compartan con alguna persona que se encuentre en la misma situación o o más grave a que se anime a realizar esta disciplina de la pintura en las artes visuales para que retomen su confianza para que retome esa confianza retome esa ese sentir de la productividad ese sentir de la vida que nos ayuda a seguirle a seguir buscando a seguir encontrando caminos muchas gracias saludos a todos nos vemos en la siguiente nos escuchamos nos acompañamos en la próxima gracias